Antes del confinamiento, pues ahí está, habría sido un mate de póster. La ovación de la gente de su casa, así que vamos a aplaudir, al menos, porque dado que la fonteta no le pueden aplaudir prácticamente, pero todos sabemos que en vuestras casas ahí en Bilbo, estáis aplaudiendo a don Rafael Martínez. En esta cancha, ¿no? Pues a los compañeros. Empiezo del banquillo de Unicaja, ¿eh? Empiezo del banquillo de Unicaja para ovacionar a Rafa Martínez. Todos esperamos que Rafa Martínez continúe en la Liga Andesa la próxima temporada, pero no lo hará como hombre de negro.